Muy buenas, pues para mí es un verdadero placer y un privilegio presentar a Fernando Muñoz, señor Muñoz, es todo un referente, yo que me dedico al mundo del SEO, yo creo que todos los SEO lo tenemos a ver como uno de los grandes referentes en España. Pero eso es por la edad. No, no, no. Eso es por la edad. No, no, porque de hecho estuviste en la primera WordCamp de España, la WordCamp en España, cuando todavía era WordCamp en España, la primera, ¿eso fue en qué año? No me acuerdo ya ni el año, bueno, en Barcelona. Tengo de memoria igual que de preficio, o sea que... Formas parte de alguna manera de la historia de lo que ha sido la comunidad de WordPress también aquí en España y fundaste el grupo Raíz Digital, muy conocido, que se encarga de search marketing de clientes como el Santander, Antena 3, Paso, Villa, la región, Macro, o sea que estamos hablando de clientes bastante impresionantes. Eres de Chiclana, Fernando, de Cádiz, aunque resides en Marbella, te gustan las croquetas, el SEO, el balón mano femenino y aquí estoy obligado a decir esto, pero dices que el mejor equipo del mundo es el Cádiz. Aunque hoy hemos perdido 3-0 contra el Atleti, pero... Bueno, creo que hay mucha expectación con tu charla porque la verdad que desde el título nos encantó y bueno, nos va a hablar precisamente de que nos va a intentar convencer precisamente sobre los contenidos generados por IA, posicionan lamentablemente, si son mejores o no, yo creo que tiene muy buena pinta, así que muchísimas gracias. Muchas gracias. La inteligencia artificial, la generativa, lo que hace es crear un contenido nuevo, o nuevo entre comillas, que imita el estilo y la forma en la que los humanos escribimos. Esto como regla general y como inicio de la charla yo creo que es la gran base. Fijaros que mete el concepto de crea, mete el concepto de contenido y mete el concepto de nuevo y mete el concepto que imita el estilo de un humano. Y esta es una de las grandes claves que os tenéis que quedar. Al ser una imitación de lo que hace ya el humano porque ha aprendido con humanos, lo normal es que el contenido sea bastante, bastante, bastante leíble y demás. Pero claro, aquí si hablamos de SEO hay un gran elemento que es Google y que es lo que piensa Google. Google avisa que usar contenidos generados por IA para engañar al buscador va contra sus guidelines. Como base está fantástico. Es decir, oye, que me da igual, ok, si quieres escribir contenido generado por IA no tengas problema. Pero que sepas que si lo usas para manipular los rankings vas contra las guidelines y puedes ser penalizado. Igual que esto, Danny Sullivan lo que dice es que realmente no se trata si el contenido está generado por IA o por un humano o por una persona en plantilla o por una persona, por un autónomo. Realmente la clave está en que el contenido esté hecho bien y tenga un propósito y una calidad. Claro, si el contenido generado por una inteligencia artificial tiene un propósito y tiene una calidad, ¿por qué debería no posicionar? Entonces, si la web, si el contenido es relevante para una determinada temática, si la web es relevante para una determinada temática y el contenido responde a lo que el usuario está buscando, ese contenido va a posicionar. Muchas gracias. Señor Muñoz, tenéis las diapositivas ya subidas en raiz.pro.wpc, tenéis todas las diapositivas y un artículo completo donde hay mucha más información y hay una versión ampliada de estas diapositivas que cuando vi que eran 25 minutos hubo que recortar bastante. Yo no estaría aquí sin él, se lo prometí. Espero que esté riéndose y riéndose de mí donde quiera que esté. Para los que somos cristianos estará con Dios, aunque él a lo mismo no estaría de acuerdo con eso. Los que somos seos, llevamos con la espada de Amocles de que el seo va a desaparecer desde bastante tiempo. En 1997, el primer post sobre que el seo va a morir se escribió en 1997. Un señor Muñoz muy joven en el 2010 ya dijo que sería fantástico que siguiera existiendo el seo y que eso de que fuera a morir nos venía muy bien. En el 2020 también. Si llego a 2030 lo mismo, también digo la frase esta. Realmente, el seo va más allá de lo que es Google y va más allá de lo que es el buscador en sí. En cualquier sitio donde haya un buscador es susceptible de que un seo trabaje. Hemos hecho seo en decenas de buscadores diferentes. Entonces, realmente la clave no está en Google en sí, sino en cualquier cosa que produzca un contenido en base a una base principal. Ahora hay un hype porque todo el tema de contenido generado por inteligencia artificial es un contenido que realmente es un contenido que ahora está llegando al gran público. Comentábamos el otro día con Fernando Compuente sobre cómo se desarrollaba contenido hace 20 años, contenido aleatorio y contenido que respondía a unas determinadas búsquedas hace 20 años. Estamos hablando de la prehistoria de Internet. Y a pesar de eso, sigue funcionando. Es decir, la inteligencia artificial lo que es es una herramienta más. Es una herramienta más para crear un contenido o para crear una URL. Entre nosotros, todo lo que es la generación de contenido mediante inteligencias artificiales, mediante modelos de lenguaje, lleva relativamente poco tiempo. Esta es una noticia del 2019, donde avisan de que un artículo, un blog creado, el SEMrush creó un artículo en 2019 con inteligencia artificial y demostró que posicionaba. En el 2020, un chico que estaba en un instituto creó un blog y lo nutrió de contenidos creados por inteligencia artificial y se lo comieron en páginas web como Hacker News, Reddit y demás. Quiere decir que es algo relativamente, entre comillas, sencillo. Lo que pasa es que ahora, como todas las herramientas, como WordPress hizo en su día, ha democratizado mucho el uso. Herramientas tan sencillas como el vídeo ese que subes y te cambia el idioma. Ha democratizado mucho el uso. Esto no es algo nuevo. Fijaros que en el 2019 era el propio Google, junto con medios de comunicación, que hicieron un programa para crear contenido generado con inteligencia artificial a partir de los propios CMS de los propios medios de comunicación. Fijaros lo que estamos diciendo. Un medio de comunicación tiene centenares de miles de noticias a lo largo de la historia. Si tiene una buena hemeroteca, puede crear contenido prácticamente de lo que le dé la gana. Porque tiene el modelo de lenguaje debajo de su propio poder. Entonces va a escribir como escribe el medio. Lo que pasa es que empieza a sonar y a sonar negativamente, como por ejemplo con esta noticia que dice que hay falsos medios de comunicación que publican mil artículos al día. Fijaros lo que puede significar para un medio de comunicación con periodistas. Imaginad lo que puede llegar a ser publicar mil noticias al día. La cantidad de periodistas que necesita eso es masivo. Nosotros tenemos en la agencia 17 periodistas y ojalá llegáramos a 17 noticias al día. Y el problema está en que como todo poder conlleva una gran responsabilidad, no todo el mundo está dispuesto a asumir esa responsabilidad. Gente que ve un agujero para producir beneficios y desarrolla contenidos, como ejemplo un contenido sobre Paloma, Bloit, Wikipedia, porque resulta que la keyword Paloma, Bloit, Wikipedia tiene 325 búsquedas al mes. Con lo cual lo que consigue, si consigue posicionar este, consigue posicionar este por encima de la Wikipedia. Y se lleva ese tráfico con todo lo que eso significa. Claro, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pero no todo el mundo está dispuesto o no todo el mundo tiene el mismo concepto de responsabilidad. Este es el caso de una empresa que se llama Imagine.com que tenía una página web dedicada a famosos y al principio escribía una, dos reviews de famosos al día y el señor jefe, Sebanagloria, que ahora puede escribir 10.000 contenidos de famosos al día, al mes, sobre cualquier famoso. No lo escribe en ellos, sino que lo escribe una inteligencia artificial. Todo esto, que parece así como fuera, parece de lejos, son noticias en español. Esta es la noticia para los resultados de las elecciones generales en Madrid en 2023. Y esto es Antena 3. Aquí tienes la vanguardia, resultados de elecciones generales en Guardamar del Segura, conquistar los... Pero esto no es nuevo. Esto es nuevo. Esto se está haciendo desde el 2000. Desde el 2000, desde hace 23 años. Lo que pasa es que no se hace con la sofisticación. O, por ejemplo, el mundo Antena 3, la vanguardia, el mundo, medios de comunicación muy asentados, muy serios. Dudo que los contenidos realmente, este tipo de contenidos no lo hacen. Publican 53.000 noticias el día de las elecciones con 53.000 URLs de los 53.000 pueblos de toda la ciudad. Así que si buscáis sobre Ontalvilla de Valcorva, que es un pueblo de 14 personas en Soria, pues seguramente aparezca uno de estos medios. ¿Por qué? Porque lo hacen precisamente para eso. Y lo hacen respondiendo a lo que el usuario está buscando, que esa es la clave. Lo que es la clave es que el usuario responde. El usuario termina en este landing y sabe qué pasó en las elecciones en Ontalvilla de Valcorva. Y esa es la clave, ¿no? Esa es la gran diferencia. Cuando digo que algunos llevan más de tres años, ya no solo en los medios, sino este es el caso de un SEO, este es Kiko Pascual, un SEO que escribió sobre cómo ser experto en hemorroides. Y hasta hace nada tú buscabas experto en hemorroides y este post que lo lees y es infumable, posicionado por la keyword experto en hemorroides es el número uno. Y si leéis el texto, el texto es infumable. O sea, es divertidísimo, pero es infumable. Porque se aprovechaba de todos los posibles agujeros que podía tener Google. Esto, ya os digo, esto se explicó en el SEO Sarao en el 2008, hace ya muchísimos años. Y hay otro problema, que es muy difícil discernir el contenido escrito por IA o por las personas. Fijaros, el preámbulo de la Constitución Española. Un 67,16% hecho por Chagépetes. Bueno. Bueno, y sin embargo, tenemos otro que es de sí, sí, 100% generado por humanos. Y el otro decía 67. Sí, 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 este texto parece que es humano. Bueno. El problema de las herramientas es que son herramientas. Porque lo lees y efectivamente está correcto. El problema también está en cómo el usuario tiende a leer esos contenidos. ¿Por qué tanto revuelo en el mundo SEO? Por lo que se conoce como los SGE, que son los buscadores que no te dan 10 respuestas, sino que te da una sola respuesta. O sea, si tú le preguntas a una aplicación de esta cómo se hace una tortilla de patatas y te da esta receta, realmente, independientemente de que la receta esté bien o no esté bien, o sea la que tú dices o no sea la que tú dices, esta receta es correcta. Tú la puedes hacer, puede ser incomible, puede ser una mierda de receta. Ya he dicho, después me ponen el pi. Puede ser una porquería de receta. Sí, puede ser, puede ser, pero es una receta. Y responde a lo que has buscado tú. Claro, ¿qué es lo que pasa? Cuando aparece un resultado de estos, no hay nadie que coja la visita. Y ese es el gran cambio. Ese es el gran cambio que produce tantos revuelos en los SEOs. Los SEOs están acostumbrados a posicionar un contenido y que el contenido le derive en una visita. Aquí no. Aquí no hay contenido que entra y contenido que sale. ¿Por qué? Porque no existe. No existe. Ya me ha dado la respuesta y ya me he quedado ahí. Entonces, como SEO, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si resulta que el buscador me da el tráfico, el buscador, el SG, me da directamente la respuesta, ¿yo como SEO qué hago? Que es que me estás quitando mi sustento. Me estás quitando mi sustento. A ver si es verdad que el SEO ha muerto. Bueno, ese es el gran problema y esa es la situación en la que estamos ahora. Ahora, toda la evolución que se está dando a través de los buscadores, a través de los SGE, es que parece que el usuario no está tan dispuesto a asumir que no tener poder de elección. Parece. ¿Por qué? Porque los usuarios somos vagos. Entonces, si me dicen que 2 más 2 son 5 o que la altura de Brasspeed es 1,81, yo me lo voy a creer. 2 más 2 son 5, eso no te lo crees tú. ¿Y la tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla? Hay gente que dice que es sin cebolla. Hasta ese punto llega, ¿no? La clave, y ya lo traigo a la parte de contenidos, la clave es el EAT. El EAT es el acrónimo de experiencia, conocimiento, autoridad y fiabilidad. Y aquí está la clave y aquí vosotros como creadores de contenidos donde tenéis que poner lo máximo, donde tenéis que poner vuestra poder, donde tenéis que poner vuestra parte más relevante, de vuestra parte de ser vosotros los que escribís. Cuando cojáis un texto y seáis capaces de, se muestra claramente quién lo creó, incluye una firma, se muestra en el lugar indicado, se proporciona información adicional sobre el autor, da igual cómo, pero si se usa ahí hay que explicarlo. Es decir, cuando seáis capaces de contestar que todo esto está correcto, tendréis una buena web de cara al EAT, a ese nuevo moto de los SEOs. ¿Por qué existen a día de hoy páginas web que parece que la ha escrito alguien aleatorio y posicionan? Bueno, lo veremos. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Se crea porque es tendencia o porque realmente nosotros somos expertos en ello? ¿Se crea porque necesitas visitas, porque necesitas una URL sobre un determinado tema? ¿Se crea para ayudar a las personas? ¿Se crea para que sea útil y no nos hagamos trampas al solitario? Si tenemos un blog, mucho de nuestro contenido es una mierda, otra no. Si tenemos una web donde cuidamos el contenido, ese contenido seguramente sea relevante o bien el momento en el que estaba o bien sobre una determinada temática. Pero hay muchos contenidos en nuestra web que realmente no están bien o que están incluso pasados de tiempo. Con lo cual, gastar, invertir tiempo en hacer esa revisión de los contenidos para que respondan correctamente a todas estas preguntas. Y todo esto termina en lo que Google llama el HCU, el Helpful Content Update, que es la gran, como en su día fue Panda y Penguin, el gran caballo de batalla a día de hoy es el HCU. Es decir, que el contenido sea relevante y sea útil para el usuario. Lo que dijimos al principio, que el contenido sea útil, sea válido para el usuario. Y ahí está la clave. La clave está en esa relevancia y esa utilidad. 16.500 personas en todo el mundo se dedican a alimentar a los algoritmos de ordenación de Google. 16.500 personas por todo el mundo están visitando páginas web y esas páginas web que visitan nutren a los algoritmos de ordenación. Es decir, no están siendo alimentados por máquinas todavía, sino que están siendo alimentados por usuarios que entran a vuestra página web, les dice si ok, si no ok a Google y Google cambia su algoritmo para penalizar o para no premiar a determinadas tipologías de contenido. Fijaros a lo que estamos llegando. Estamos llegando que, como es una máquina que aprende, ¿cómo aprende? Pues aprende con lo que yo le diga, con lo que yo y 16.500 personas más. Hasta ese punto llega. Estamos hablando de que esta gente lo que está haciendo es alimentando la máquina. Y ese alimentar la máquina lo que hace es que cada vez la máquina sea más perfecta en la promoción o la penalización de un determinado sitio. Y una de las claves está que el HCU trabaja a nivel de sitio. Si tenemos muchas páginas web, muchas URLs de nuestra página web que no son buenas, empuja hacia abajo el global de la página. Así que tenemos que tener mucho cuidado de que nuestro contenido no solo sea un contenido único, sino que además sea el contenido en general que sea correcto y que sea bueno. Así que, como consejos, crear una web confiable. Crear una web confiable, crear una web en la cual se vea claramente quiénes sois. Cinco grandes puntos. Keyword research a nivel de entidad. Fundamental, trabajar los contenidos a nivel de entidad. Ordenación de los contenidos en base a bloques semánticos. No como nos ha comentado antes, sino semánticos desde el punto de vista textual. Crear un contenido genial, enlazar sólidamente y ser una entidad confiable. Y hay muchos ejemplos. Mirad, cuando hablamos de keyword research semánticos a nivel de entidad, el propio Google nos da muchos resultados. El que tenga una página web sobre el pulpo o cocinar pulpo, fijaros todas las maneras diferentes en las cuales se puede cocinar el pulpo. Podemos segmentar hasta ese momento, hasta ese último momento, sobre cómo cocinar el pulpo. Ordenar los contenidos en base a bloques semánticos nos puede hacer bloquear y mostrar todas las gafas que sean gafas para hombres, para mujeres, que sean gafas redondas, que tengan los tipos de lentes espejados, que tengan tipos de lentes polarizadas. Todo esto me permite agrupar contenidos en nuestra página web en base a diferentes tipologías de contenido. Y son todo gafas. Son todo gafas. Como dice mi hijo, bro, que guapo, que realmente entres al contenido y todos sabemos cuándo hemos hecho un buen contenido y todos hemos dicho, todos sabemos cuándo nuestro contenido es francamente mejorable. Enlazar sólidamente, el punto 4, enlazar sólidamente. Fijaros que ese enlazado sólido se basa en la relación semántica entre una noticia y otra noticia. Esta es una noticia de la región que hablaba sobre mueren dos jóvenes enchantadas en un accidente de tráfico provocado por un jabalí. Se enlaza a la Nacional 540. Se enlaza a animales en la carretera de Orense. Orense, segunda provincia de Comandos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos consiguiendo enlazar semánticamente a contenidos completamente relacionados. Fijaros lo que hace el Washington Post. Para mí es, sin duda, uno de los grandes ejemplos de cómo hacer que el usuario confíe en la cabecera. O sea, el New York Times no necesita que la gente se fíe de él. Vale, da igual, más. Fijaros lo que hace. Hace sobre la noticia qué es lo que sabemos. ¿Qué sabemos? El indictment, el prosecutor, el clip players, el judge. Fijaros lo que hace. Lo que hace es enlazar a todas las noticias relacionadas sobre una determinada temática. Me está dando no solo la información única, sino toda la información global que yo tengo dentro del propio sistema. Y además me lo da de tal manera que, como hace Up to Down, te dice quién ha hecho una review de esa aplicación. Up to Down es una web de aplicaciones. Y te dice que Lucía es una aficionada a los videojuegos y te dice quién es. Fijaros lo que hace de nuevo el New York Times. No dice aquí en primera página, aquí en primera parte, no dice quién ha hecho. Pero fijaros lo que hace. Lo ha escrito. Danny Hakim, Maggie Haberman y Richard Fawcett. Dice quiénes son y dice cómo ha escrito el contenido. Te fías porque esos contenidos los ha escrito gente que se supone que sabe de eso. Hasta ese punto estamos llegando. Ojo con el clickbait. El clickbait genera expectativas. El clickbait, si abusamos del clickbait, al HCU, al update, no le gusta el clickbait. A nadie nos gusta el clickbait. Todos los medios lo utilizan. Lo utilizamos. Rebajemos un poco ese clickbait porque eso es importante de cara al HCU. Voy terminando. Concepto autor. Para mi gusto va a ser uno de los grandes cambios. Que soy muy malo previendo cosas. Pero para mi gusto es uno de los grandes cambios. La importancia que le está dando Google al autor de un determinado contenido. Yo no sé escribir como Fernando Tellado. Yo no sé escribir como Moncho. Yo no sé escribir como Ana. Escribimos diferente. Si yo intentara imitar a Ana seguramente no sabría. Si yo intentara imitar a Fernando seguramente no sabría. Yo escribo como yo escribo. Y hay todo un concepto matemático detrás. Hay dos patentes de Google que promocionan y que se fijan en ese tipo de cosas. Incluso lo tiene Google en sus propias guidelines. Oye, el contenido, ¿quién lo hace? ¿Lo hace así gente aleatoria o lo hace gente que tiene nombres y apellidos? Lo tiene hasta en sus propias guidelines. Hasta ese punto llega. Es una cosa que se llama estilometría. Que es brutal. Que es que, bueno, con la estilometría se han conseguido descubrir obras del siglo de oro español. Y asignarlo a los autores correctos que estaban mal asignados. Porque consiguen saber de quién es un tipo de contenido. Si yo escribo en la página web de Fernando y le meto un enlace con calzador. Y le publico una cosa con calzador. Seguramente Google lo vea y diga, este contenido no lo ha escrito Fernando. Así que, finalizando. Crear una web especializada. Ese concepto nicho que decía Pablo esta mañana. Ese concepto nicho, ese concepto de web especializada es fundamental. La web especializada es quizás la gran piedra filosofal. Ese es el gran momento. En el momento que te haces fuerte, ahí seguramente tu posicionamiento va a funcionar. ¿Termino con que el SEO no ha muerto? Bueno, de todo esto hay una cosa que no se dice, que es la relevancia. ¿Qué pasa con la relevancia? La autoridad se come a la relevancia en el algoritmo actual de Google. El algoritmo actual de Google hace que, si alguien busca las 10 mejores air fryers, quien te salga sea OK Diario, La Vanguardia, La Región, etc. Porque tienen mucha más autoridad. ¿Quiere decir que son los mejores haciendo una review? No, pero tienen una mayor autoridad. Así que, el SEO no ha muerto del todo, todavía. Espero que, por lo menos, llegara a la WordCamp de Sevilla, sino a ver qué hago con la presentación. Y acordaros siempre que realmente a Google, no sé si se puede decir, ya veremos, pero queda por escrito. A Google le da igual tu página web. Google no quiere a los propietarios de la página web. Google quiere a todos vosotros que utilizáis Google. ¿Para qué? Para mostraros anuncios. ¿Para qué? Para venderos cosas. Pero Google no le importa mi página web. Da igual si soy yo o es el vecino el que sale. Lo que necesita Google es alguien para mostrar ese contenido. Fijaros lo que está haciendo. Oye, qué interesante esta noticia. Voy a clicar aquí y a ver qué más información. Y salen sus propios servicios. ¿Vale? Como en el juego, siempre gana la banca. Pues en Google, normalmente, siempre gana Google. En la inteligencia artificial, la clave es la palabra inteligencia. Es una herramienta, usadla. Es fantástica. Es una de las mejores herramientas que seguramente con las cuales nos hemos cruzado nosotros. Usadla. Pero la clave y la diferencia os lo va a dar vuestra inteligencia. Así que, muchísimas gracias. Yo me voy a permitir. A mí ya me tenéis muy visto. Fantástico, Fernando. Muchas gracias. Buenísimo. Gracias por esto. José Luis insistió mucho en esto. Decía, voy a llevar a eso. El 2020 para mí fue duro, porque además se lo había prometido en Málaga y le tuve que llamar para decirle que no podía. Me volví a apuntar, no sé si para 2021 o 2022, tampoco pude venir. Así que lo guardo aquí y se la debía. Así que... Pues gracias. ¿Alguna pregunta? Soy el último, así que si os queréis ir... También, es verdad. ¿Puente? Buenas, me ha encantado tu charla. Muy buena. Yo te quería preguntar una cosa. A ver, si en un futuro sale una herramienta que tú la puedes entrenar, por ejemplo, con 20 artículos que has hecho de tu puño y letra, ¿no crees que podría la inteligencia artificial imitar el estilo en el que yo escribo y poder, digamos eso, engañar a Google para que vea que es mío, de mi propio estilo? Ahora te contesto eso. ¿Y la otra? No, no. Ah, esa. Vale, sí. Sí, con el tema de la estilometría, en la presentación tenéis enlaces a muchas de las fuentes. Y en la... César Aparicio dio una charla en el Seón de Bich hace unos meses sobre cómo cambiar un contenido para que parezca que lo ha escrito otra persona. Obviamente, hacerlo a mano es complicado, pero efectivamente si yo le doy una temática, con lo cual estoy educando al corpus con una determinada temática y además lo educo, para que me dé el contenido de una determinada forma, el contenido puede llegar a ser, puede llegar a imitar a la persona con la que se ha nutrido el contenido. Sí, correcto. Correcto. Pero yo, persona humana, no voy a poder escribir y yo, máquina, a no ser que me eduques para eso, no voy a poder escribir. Y si tú le das a chat GPT o a quien sea, lo nutres de todas las páginas web que tiene, por seguir con el ejemplo de Fernando, de la web de Fernando Tellado y te crea un contenido en base a lo que ya tiene, seguramente ese contenido se parezca bastante a lo que Fernando escribe. Lo que pasa es que nutrir a esa máquina a día de hoy todavía está siendo un poquito complicado. Claro, llegará y será cada vez más fácil. Pero sí, sí, llegará un momento en el que sea sencillo eso. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, Carlos. Gracias. Entonces, con el SEO va a pasar como con la inteligencia, que habrá también un SEO natural y un SEO artificial. ¿O eso sería ver una bola de cristal? No, fíjate que cuando hablamos de SEO, normalmente yo creo que muchas veces confundimos el concepto. Yo siempre llevo diciendo que igual que los webmásteres antiguos, lo que hacían eran páginas web. Y a día de hoy los que hacemos páginas web deberíamos seguir siendo webmásteres. La gran fuerza del SEO es hacer las cosas correctamente. Lo que hablaba antes Nuria de la semántica en el HTML, encima si le metes la semántica, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con esquema, realmente estamos haciendo lo mismo, solo que potenciando los resultados, porque desde el punto de vista de posicionamiento en buscadores, a Google le gustan los contenidos de una determinada manera y las páginas web de una determinada manera. Entonces, no creo que haya una diferencia entre el concepto SEO y real y SEO real, sino que hay una evolución real de usar las herramientas para mejorar y facilitar procesos. Pero hablar de un SEO artificial, realmente el SEO lo que tiene que hacer es adaptarse al motor de búsqueda en sí. Así que el motor de búsqueda será el que te cambie. A día de hoy, si haces SEO para Google, parte, te sirve para Yandex o te sirve para Baidu. Pero no te sirven igual. No te sirven igual, con lo cual tienes que adaptar parte de la estrategia a lo que el buscador en sí esté pidiendo. Y esa es la gran clave y yo creo que es la gran fuerza del mundo SEO. En el momento que encuentras no solo un nicho, sino que encuentras como una manera de entender a Google, el trabajo es mucho más sencillo. Lo que pasa es que tienes que estar activo y tienes que estar pendiente de las cosas que cambian. Cambia, por ejemplo, el HCU, el Panda en su día, el Penguin en su día. Realmente, si has hecho bien las cosas, cualquiera de estas cosas debería darte igual. Yo, normalmente, suelo vivir muy tranquilo cuando hay un update. Porque lo que busco es que la página web sea lo mejor posible independientemente de Google, aunque, obviamente, el posicionamiento lo hago para Google. Claro, lo mejor optimizada, pero sin jugármela. Uno de mis clientes se levanta alrededor de las 160 millones de usuarios únicos al mes. Imagínate que algo de lo que yo haga los penalice. No me puedo arriesgar a eso. Entonces, ir al límite nunca suele ser bueno en un trabajo SEO a largo plazo. En un trabajo SEO a corto plazo suele ser muy beneficioso. Pero yo estoy muy tranquilo. Yo, cada vez que hay un update, yo suelo estar muy tranquilo. Y para mí resulta bastante sencillo el adaptarme ante un posible cambio. Pues vamos a dar un fuerte aplauso a Fernando y muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.